Música Pues ya estamos de vuelta y saludamos a Arantxa Cabello que ya está con nosotros para seguir compartiendo este nuevo bloque del programa. ¿Cómo estás Arantxa? Pues estupendamente. Buenas noches. Vamos a estar aquí contigo María José. Pues encantados todos porque ahora nos vamos a ocupar de Sánchez y familia. Y como anticipaba tenemos de todo, tenemos a la mujer, tenemos al hermano, tenemos al suegro y lo del tío de Murcia era una ironía mía, sé que lo han entendido, pero ojo que lo mismo el lunes en Murcia salta la liebre, ojo. Pues señores, la norma de la Complutense que permitió la cátedra de Begoña Gómez se creó en el primer mandato de Sánchez en el PSOE. ¿Qué les parece? No lo hubieran imaginado, ¿verdad? El texto fue creado por la necesidad de la modificación de las fuentes tradicionales de ingresos de las universidades públicas españolas. Begoña Gómez convalidó cuestión más que irregular por la competencia obvia de las dos primeras entidades dentro de un mismo sector puestos directivos en la Complutense y en el Instituto de Empresa. En la muy pública Universidad Complutense, por medio del máster y una cátedra, desde que Pedro Sánchez llegó al poder definitivo en el PSOE y en la Fundación Africa Center del Instituto de Empresa, desde que el marido de Begoña Gómez llegó a la presidencia del gobierno, pero Sánchez tuvo una etapa previa de ascenso al poder. Fue entre 2014 y 2016 cuando llegó por primera vez a la Secretaría General del PSOE. Y en esa primera etapa es cuando la Universidad Complutense emitió su normativa que permitió más tarde crear la cátedra extraordinaria que dirige Begoña Gómez, pese a no tener titulación universitaria oficial. Begoña Gómez o la señora D. Esto si estuviéramos en una película de cine negro estaríamos pensando que había cierta premeditación para hacerle un currículum a la señora Begoña Gómez porque tenemos que situarnos y ver qué es la Universidad Complutense. Yo he estudiado en la Universidad Complutense y es una universidad pública que ha tenido tradicionalmente hasta que llegaron algunos mucho prestigio y mucha reputación. Entonces, claro, ese es el problema de cuando alguien como esta pareja, este matrimonio, pues llega, alcanza el poder y decide que las instituciones son suyas, pues se van degradando y va perdiendo pues esa reputación que avalaba a una universidad que por cierto pagamos todos porque es una universidad que está financiada con los fondos de la Comunidad de Madrid. Pero a mí con todo esto yo hay cosas que me sorprenden mucho y es ¿de quién depende la Universidad Complutense en términos de mantenimiento? Yo ya sé que las universidades se rigen por una autonomía, un principio de autonomía que a mí me parece correcto porque yo creo que estar sometido o sometidas a los poderes políticos no está bien. Yo soy de las que defiendo que cada uno de verdad debata, diga, es que yo soy una gran defensora de la libertad de expresión y por supuesto de la libertad de cátedra que parece que se está perdiendo porque hay pensamiento único. Pero a mí lo que me sorprende es que alguien tendría que estar viendo qué ha ocurrido en la Complutense y tenemos unos antecedentes. Tenemos el antecedente de la rey Juan Carlos. No sé si nos acordamos que hubo un escándalo importante también con un máster donde estaba Cristina Cifuentes que le habían dado un título si iba, si no iba, si iban unos enchufados, son enchufados. Bueno, aquello fue muy doloroso sobre todo para los chavales que estaban acudiendo a ese máster porque claro, al parecer pues no tenía la misma categoría que tenía que haber tenido porque había estado un poco, digamos, un poco manoseado por los políticos. Y resulta que ahora estamos con un caso espectacular que es el caso de la cátedra extraordinaria de la Complutense y yo no veo ni que se pidan explicaciones ni que la Comunidad de Madrid pida explicaciones, que es la financiadora. Es cierto también que el procedimiento sancionador de las universidades es suyo, es propio. Pero hombre, yo creo que igual que se hizo con la rey Juan Carlos, yo creo que lo que habría que hacer era preguntarle a la Complutense qué ha ocurrido para tener esta situación. Preguntamos. Begoña Gómez infla su currículum de licenciada fake. Concursos no oficiales de una consultora. ¡Ay, señor! Antonio Muro, buenas noches. Hola, buenas noches María José. ¡Hala, venga, vamos! Y compañía. Bienvenido. Pues venga, vamos a echar más leña al fuego. Este es el camarote de los hermanos Marques. Pues sí. A ver, yo no sé si se acuerda mucha gente, yo supongo que sí, por cuestión de los años, cuando se nos preguntaba a los españoles cuál era nuestro nivel de inglés. Y siempre decíamos, nivel medio. Es decir, intentábamos quitarnos la historia y en realidad no teníamos ni idea. Pues yo creo que un poco lo que ha hecho Begoña Gómez, Salón de las Distancias, ha sido intentar que su currículo aparentara lo que no es. Es decir, hay una serie de cursos de dirección comercial, pero que no los da ningún centro universitario, ni siquiera privado. No lo da ninguna universidad pública, sino que han sido otorgados por una consultora. Curiosamente son cursos de cuatro días, según las informaciones que hoy aparecían. Y cursos que evidentemente al final te daban un certificado acreditativo que luego tú inflas como quieres en el currículo. Es decir, bueno… ¿Uno de esos certificados, Antonio, de aprovechamiento? Sí, claro. Es evidente que el único sentido que tiene, bajo toda esta literatura rimbombante que la filosofía woke ha traído a nuestro mundo, en donde a través de palabras y conceptos sobre el cambio ambiental, la digitalización, en fin, nos vuelven locos, pero no quieren decir nada en el fondo. Bueno, pues evidentemente hay cursos, cursos de cuatro días, que uno dice bueno, oye, en cuatro días dirección comercial, pues chicos, no sé. Evidentemente, sobre todo una persona que, como decíais muy bien o recordabais, ni siquiera ha obtenido una licenciatura. Y a pesar de lo cual, pues con unas ciertas maniobras, pues ha conseguido ser codirectora del máster. Y esto también hay que aclararlo, porque evidentemente, para salvar la imagen, la universidad complutense, es verdad que en sus protocolos acabó introduciendo la figura siempre, hasta ese momento, era necesario para dirigir una cátedra el ser, lógicamente, personal de la universidad y tener un título acreditativo. Y a partir de un cierto momento, que ya habéis señalado, pues excepcionalmente la universidad puede contratar a alguien, pero como codirector. Y aquí viene otro de los enredos para intentar figurar que uno es más de lo que es. Si tú vas a la página web de los cursos de Begoña Gómez, ella aparece como directora. Es decir, lo cual evidentemente no es cierto. Ella es codirectora, porque así lo ha querido. Y aún así, evidentemente, también hay algo ahí de maniobra, porque cuando la universidad llega con los patrocinadores al protocolo para que pongan dinero, evidentemente esa figura no existe. Tenía que haber solo un director y el director tenía que ser personal de la universidad. Es decir, cursos que no existen, o bueno, como tal, de universidades. Cursos que da un centro a una persona que no es licenciada, que la acreditan ante la universidad de Miami, Florida o de una universidad escocesa, pero no tienen reconocimiento público. Cursos de cuatro días. Figura en la página web con un cargo que no tienes. Es decir, evidentemente, penalmente esto, pues chicas, no va a llegar a ningún sitio. Pero lo que sí nos dice es un poco el concepto ético de quienes nos manejan o de quienes están cerca de quienes nos manejan. Y evidentemente, como en esto en la cultura anglosajona son bastante más estrictos, si tú no eres capaz de demostrar en lo pequeño que tienes una capacidad ética, ¿cómo vas a ser capaz de demostrarlo en lo grande? En lo macro, ¿verdad? En la gestión pública. Antonio, la verdad es que no se puede explicar mejor. No sabemos dónde va a terminar todo esto, qué recorrido legal tiene, porque luego también, claro, vamos a ver el asunto de las pruebas, cómo se consiguen y demás. En cualquier caso, lo que dice Antonio es incontestable éticamente esto. Es una vergüenza. Como no parezca un tío de Murcia, como tú decías, con algo más consistente, pues evidentemente nos vamos a quedar en la sociedad española. Bueno, espera, Antonio, no hagamos apuestas, Antonio. Pero es verdad, siempre, lo decía yo el otro día con Jesús Ángel, que siempre puede haber alguien por debajo con el que la fiscalía pueda llegar a un acuerdo, con ganas de hablar. Evidentemente, quiero decir, en esto de inflar, alguien no debió aconsejar demasiado bien a la señora del presidente, porque una cosa es lo que tú dices que nadie te va a poder comprobar en una conversación, a no ser que lo dejes por escrito en un WhatsApp o algo por el estilo. Y otra cosa es firmar documentos. Ojo, que ahí sí que evidentemente hay algo a lo que se pueden agarrar, por mucho que el presidente, en la comparecencia de la próxima semana, haya dejado unos minutillos para hablar de esto y él insista en que no hubo cartas de recomendación. Bueno, pues mientras... Es que ya no sabemos leer tampoco. Pues mientras que esperamos al tío de Murcia, nosotros, si te parece bien, Antonio, nos vamos a ir con el hermano de Portugal. Me parece estupendamente. Y esos 3.600 euros mensuales que pagó antes de comprarse a Tocateja el chalet en Portugal. No lo cobraba ni siquiera la diputación, pero debía ser ahorro, por supuesto. Claro, por supuesto. No tengas ninguna duda, Antonio. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu análisis. Siempre tan certero. Gracias. Quería comentar una cosita sobre... Antes de que nos vayamos con el hermano. Sí, es muy cortito. Es que se confunde a veces, y lo he visto confundido en algunos medios, la cátedra extraordinaria, donde ella es directora y de la que cuelgan dos másters, donde ella es codirectora porque no puede ser directora. Pero la presentan y la presentaban al principio, y yo he visto noticias de prensa con actos, con instituciones cercanas a la ONU y tal, donde decían catedrática, porque ella lo que ha conseguido con esto en su currículum es que figure como directora de cátedra, directora de cátedra de la Complutense. Y es verdad porque los papeles, por lo visto, yo lo que he leído es que pone directora de cátedra. O sea, Carlos, se lleva las manos a la cabeza, inevitablemente, claro. Cualquiera. Pues esperen ustedes. De esta guisa tenemos a la mujer del presidente. Bueno, que esto es pecata minuta, porque para todo lo que se ha contado en este programa, vamos, esto si me permiten es una chorrada, comparado con todo lo que se ha explicado en este programa. Pero venga, vamos con la familia Sánchez, porque esto, créanme, esto da para una serie y lo de los serranos. Una tontería. Bueno, miren, resulta que el individuo, el hermano de Sánchez, sí, que tiene un millón y medio de acciones en el BBVA, el tío que vive a siete kilómetros de España para no tener que tributar, ¿verdad?, en nuestra nación con el gobierno que tiene su hermano, que es que le parece un poco caro. Le gusta más Portugal al tipo, saben todos ustedes. Bueno, pues en esas cosas raras, el hermano de Sánchez hizo lo que, a ver, ¿quién no se ha empadronado en un hotel? Por Dios bendito. A ver, que levanten la mano. A ver, pues lo más natural del mundo. Ustedes, ¿cuántas veces? Sabrán, ¿verdad?, alguna vez en la vida. Esto es muy normal. Miren, fijó su domicilio en un hotel de Portugal mientras tramitaba el cambio de residencia fiscal. Esto es como se lo estoy contando, señores. Concretamente estableció su domicilio en el hotel de Elbas, en Portugal, donde vive a siete kilómetros de España, de la España de su hermano, al mismo tiempo que gestionaba el cambio de residencia fiscal al otro lado de la frontera. El debate, que es en el diario que estamos centrados para compartir esta noticia con ustedes, ha localizado la habitación que usó, que se puede alquilar por 3.600 euros al mes. También lo normal, ¿no?, solemos pagar 3.600 euros para una habitación en un hotel todo hijo de vecino. Tras lograr la residencia portuguesa, el hermano de Sánchez se abrió una cuenta bancaria en un banco luso y adquirió el palacete que pagó mediante el uso de dos cheques. Bueno, este es el comentario que nos había hecho Antonio anteriormente, Antonio Muro. ¿Qué? Yo, yo... Todo muy normal, ¿eh? O sea, a mí quien me discuta que esto no entra dentro de la normalidad, 3.600 euros al mes en un hotel, oiga, lo más normal, es que no se ha empadronado. Es que sois muy... Yo estaba recordando las veces que me he empadronado y recuerdo 4 y ninguna en un hotel, esto es verdad. Es que no es raro. No, no. Todo esto de lo que estamos hablando, pues decía Antonio Muro, con el cual he coincidido trabajando en algún medio y le tengo mucho cariño. Estupendo tipo. Yo que no tengo mucho cariño por muchas personas, por él sí. Decía que no tenía recorrido legal, coincido con él. Yo creo que no es un delito, no va a ser castigado ni mucho menos, pero son este tipo de cosas que son feas, que son poco éticas, que son cutres, que reflejan un tipo humano poco recomendable, este tipo de cosas. Y hablaba él también, Antonio Muro, de la cultura anglosajona. Esto hubiera sido tarjeta roja directa en Estados Unidos o Inglaterra o Australia. Pero aquí hasta cae bien, hay que reconocerlo. Hay mucha gente que dirán, qué listo ha sido, qué bien ha hecho, yo haría lo mismo. Este tipo de cosas que son bastante repugnantes, pero que en el mundo mediterráneo vemos las cosas de otra manera. No va a tener ningún recorrido, pero estamos viendo a la mujer del presidente, estamos viendo al hermano. Y ahora el suegro. Ahora el suegro. Ahora el suegro también tiene lo suyo. Bueno, pues son cosas que están lindando lo ilegal si se quiere, pero que desde luego es éticamente poco recomendable. Bueno, el tipo le pide al dueño del hotel, concretamente dice, el dueño del hotel me pidió permiso para poder usar la dirección del hotel y se le autorizó. Necesitaba, cuenta el director del hotel, poder abrirse una cuenta bancaria para comprarse una cosa. En el precio, aparte de la estancia, estaba incluido el desayuno y la limpieza del apartamento. Tengo que decirles que el tipo estuvo viviendo dos años en el hotel. Esto era cosa de estrellas cinematográficas. O Xavier Cugat, que también creo que estuvo viviendo en el Hotel Ritz de Barcelona o de Madrid. Perdónenme porque no recuerdo ahora en cuál, pero no sé, era otro tipo de músico, ¿verdad? Xavier Cugat al hermano del presidente. Bueno, el tipo pagaba 3.600 euros, pero cobraba 2.700 euros al mes. ¿Dos años? Dos años, déjenme, 2.700. Dos años, 3.600, pero él cobraba 2.700. Hay una cosa que ha dicho Carlos y que tiene razón en que es difícil que Begoña, en el caso de Begoña o en el caso del hermano de Pedro Sánchez, puedan al final rendir cuentas por estas cosas. Pero se nos olvida una cosa. Para que el hermano de Pedro Sánchez esté trabajando en teletrabajo, en la diputación, para la diputación, alguien ha tenido que estar pagando nóminas, haciendo revisiones de si iba a trabajar o no. Tiene que haber un habilitado de nóminas y alguien ha tenido que firmar que este señor iba a trabajar o estaba trabajando en algún sitio. Y lo digo porque yo he sido responsable de esas cosas. Entonces, es cierto que ellos quizás se vayan de rositas, pero si se exigen las responsabilidades a quienes han permitido esa situación, y que estamos hablando de empleados públicos, estamos hablando de funcionarios públicos, sí tienen una responsabilidad. Y una responsabilidad muy grande. Muy grande porque yo he visto hoy en la documentación, en las notas de prensa o en las noticias, que estaba la carta donde se informaba que no tenía autorización para estar teletrabajando. Y todos aquellos empleados públicos saben que necesitan una autorización. Tiene que haber una normativa a la que ajustarse, o si no necesitas autorización, es porque ya está regulado. Tiene que haber una autorización para no estar trabajando dentro de la localidad donde se supone que tiene que desarrollar las funciones. En Badajoz, en este caso. Claro. Y yo me haría otra pregunta. ¿Alguna vez había tenido la Diputación de Badajoz un puesto de esas características? Porque es posible que no. Entonces, ¿cómo resulta que hacen un puesto con las características del hermano de Pedro Sánchez, donde además se cometen una serie de cuestiones? Yo lo voy a dejar en cuestiones. Yo creo que sí que pueden ser irregulares, ¿no? Pero, y nadie pregunta, ni nadie pone en marcha la inspección de servicios. Porque, claro, a este señor le han estado pagando. Y este señor, por lo visto, no aparecía por allí y no tenía unas funciones. ¿Y qué trabajos ha estado desarrollando este señor? ¿Qué le han pedido de trabajo? Y no se puede, claro, lo que se debería hacer siguiendo estas palabras de Lancha Cabello es ir tirando del ovillo, ¿no? A ver quién… Pero ahí sí hay responsabilidades. Y yo creo que se puede dar la paradoja de que Pedro Sánchez y su querida esposa y su hermano se vayan de rositas porque, bueno, pillarlos llevándose algo. Bueno, aquí yo de verdad creo que sí que habría un enriquecimiento si no ha estado desarrollando ese trabajo. Y es un tráfico de influencias, vamos, como una casa. Como una casa de grande. Pero de lo que estoy segura es que hay un montón de personas salpicadas que, en el momento que se les pregunte, tienen que decir la verdad. Porque es que va su trabajo en ello. O sea, ellos no pueden… Se puede despedir a esos funcionarios. Se les puede abrir un expediente, claro. Y pueden quedarse sin cobrar… Sí, hay un procedimiento, es un procedimiento que está regulado, pero está en marcha, o sea, está vigente. Un código disciplinario, primero… Pero a un funcionario se le puede echar a la calle para que no vuelva a ganar ni un solo euro de las arcas del Estado. O simplemente por ser funcionario puede hacer lo que le salga del arco del triunfo. No, no, no. Los funcionarios no podemos hacer lo que queremos. Tenemos mucha responsabilidad y como la tenemos, somos diligentes. Entonces… O sea, ¿se podría echar a la calle a quien ha ocultado o a quien haya mentido o a quien haya mantenido al hermano de Pedro Sánchez sin trabajar y pagándole 2.700 euros que le pagamos todos nosotros? ¿Por qué sentido puede ir a la calle? O sea, con una sentencia judicial podría ser. Pero también a lo mejor es que la persona… Habría que buscar la persona que ha estado firmando que este señor iba a trabajar. Pero eso es fácil verlo. Claro, eso habrá que verlo. No, Arantxa, tú que eres funcionaria… Eso se puede ver, sí. Eso se puede ver, o sea… Hombre, claro que sí. Yo he tenido casos de funcionarios que no venían a trabajar y, claro, el habilitado de nóminas, que es quien paga la nómina de los funcionarios, decía, mira, yo lo puedo pagar. Y entonces a mí me lo decía y yo abrí un expediente, se lo notifiqué a la inspección de servicios para que lo miraran. Luego recibí una resolución del subsecretario diciendo que pobrecito que se le pagara. Pero yo necesitaba un papel para pagar. Es decir, vamos a ver por qué estas cosas quedan grabadas. Se puede y se debe, de hecho, pero no porque sea el hermano de Sánchez, que será una casualidad, oiga. No, no por esto. Es que cualquier tío que está cobrando de las arcas del Estado tiene que ir a trabajar, sea hermano de Sánchez o del Susuncordam, como si se viste de Faraláes. Es decir, que hay firmas… ¿Cómo has dicho que se llama el de firmas…? El habilitado de nóminas. El, perdón, Diputación de Badajoz. En la Diputación de Badajoz tiene que haber un responsable de… Pero ese es el último eslabón. Para que el habilitado de nóminas pague la nómina, tiene que tener… Anteriormente. Claro, hay responsables que deciden… Por lo que tú sabes, en la Diputación de Badajoz, como rango, ¿quién tendría que haber supervisado esto? La Diputación de… no lo sé, porque supongo que habrá como una especie de Secretaría General. No lo sé, yo no he estado trabajando en una Diputación. Pero siempre… Pero vamos, en términos generales, no se puede trabajar de funcionario sin ir a trabajar. No, claro, claro. Es que no, claro, no. Uno tiene unas funciones y tiene que ir a trabajar. Claro, pero no solamente es eso, es que ellos dicen que estaba teletrabajando. Pero para estar teletrabajando tienes que tener una resolución que te permita estar teletrabajando o una normativa que se le aplique a todos. Por ejemplo… O sea, en la Diputación de Badajoz, que es lo que yo quiero saber, alguien… Ha tenido que firmar… Ha cerrado los ojos y ha cometido algo… No lo sabemos. Lo que hay que hacer es abrir una… Es ilegal. Es ilegal que un señor no vaya a trabajar y que cobre del sueldo de mi país. Es ilegal. Pero eso no lo sabemos, María José. Suponemos que no trabaja, pero a lo mejor estaba trabajando. Pero aquí lo importante es abrir una información reservada. En la inspección de servicios, porque no es un caso solamente, o sea, con tantos funcionarios ocurren cosas y hay muchísima casuística. Entonces, lo que hay que hacer es… El responsable tiene que decir, ahora que ha surgido esto, tramitar una denuncia a la inspección de servicios. La inspección de servicios lo que tendría que hacer era abrir una información reservada, que consiste en hacer una investigación. Pedir los expedientes, pedir las resoluciones e interrogar a gente. Oye, ¿y cómo ha podido ser? ¿Tú le has visto? ¿No lo has visto? Todo eso se hace con los funcionarios. Las firmas, las firmas. No, no. Y también porque han podido recibir órdenes. Claro. Entonces, eso lo hacen los inspectores de servicios. Una vez que se tiene el informe, eso se eleva y con eso puede derivar en un procedimiento disciplinario y puede derivar en un procedimiento judicial. Bueno, pues ahí lo dejamos. Da igual que sea hermano del presidente o que sea quien sea, efectivamente hay que atar corto esta circunstancia de un individuo que vive a 7 kilómetros de España. No, no es legal para pagar menos impuestos porque en España nos quedamos los que azota a su hermano. El no. El mismo que vive dos años pagando 3.600 euros en un hotel cuando solo cobra 2.700 euros o el mismo individuo que se empadrona en un hotel, como decíamos señores, lo más normal del mundo. Y Sánchez siembra el pánico fiscal entre los acusadores de Begoña. Hay temor a una oleada de inspecciones, pero también es cierto que como hemos contado en este programa, más de 15 despachos diferentes se han ofrecido en estos últimos días a llevar el caso. Pero parece que se está amenazando y los ciudadanos tienen miedo. Tienen miedo a las represalias de Pedro Sánchez que no solo quiere poner una mordaza a los medios de prensa libres, sino también a los profesionales. Atar corto, no vaya a ser que se descubra la verdad. Y la audiencia rechaza interrogar a Villarejo y al ex número 2 de interior sobre si investigaron al suegro de Pedro Sánchez. Señores, otra vez. Frente a García Castellón, sí. Descarta la petición del PSOE a raíz de una conversación entre el ex comisario y Francisco Martínez en 2014 sobre sus actividades empresariales. No, no va a interrogar a José Manuel Villarejo ni al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en relación a esa conversación entre ambos en agosto de 2014. El PSOE solicitó al magistrado Manuel García Castellón el pasado 29 de abril que investigara el asunto al entender que esas palabras revelan que la excúpula de interior habrían investigado sin orden judicial ni indicio alguno al suegro del entonces secretario general del partido y actual presidente del gobierno. Bueno, pues ahora dice que no, no vaya a ser que escuchemos cosas que no pueden ser. Quizá o no. A lo mejor es para no perder el tiempo. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Las instituciones en este caso pueden ser tan, digamos, comprometedoras como puede ser la agencia tributaria porque todos sabemos lo que nos pasa cuando recibimos una carta de hacienda. Entramos en pánico y eso que yo soy trabajadora por cuenta ajena, me refiero, que es que yo no tengo, pero te llega pues porque han interpretado una cosa o simplemente pues porque, en fin, tienes... Sí, sí, por lo que sea. Por lo que sea. Que yo, a ver, es que, pero que ya te sobresaltas, pues todo el mundo sabe en España que la agencia tributaria se ha vuelto especialmente rigurosa y peligrosa con aquellos que no bailan el agua al poder y lo sabemos no solamente de ahora sino esto empezó con Montoro. Montoro, 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 que incluso... Ese gran hombre. Sí, sí, que fue terrible y ahora mismo, bueno, yo tengo unas críticas importantes a cómo funciona la agencia tributaria porque se ha convertido en un organismo de persecución y, claro, esto en manos de alguien que no tiene escrúpulos o de personas que no tienen escrúpulos pues es que puede convertirse en, pues eso, un órgano represor para que nadie se atreve a decir nimu porque te buscas un lío con hacienda y acabas arruinado. La ley del terror, naturalmente, la ley absolutamente del terror y fíjense, arme el gol, se ampara, es que esta gente de verdad, el rostro de cemento armado, la individual la que se iba de chupitos en el confinamiento, se ampara en la intimidad para ocultar sus gastos como presidenta, pese a ganar más de 15.000 euros, el secretario general del Congreso de los Diputados, bajo la supervisión de la presidenta de la Cámara, se ampara en el derecho a la intimidad para ocultar los gastos de la presidenta. La socialista Armengol, el órgano preguntado por las cuantías abonadas en la presente legislatura, la presidenta del Congreso en concepto de transporte, alojamiento y manutención, no sabemos si también los chupitos. Explica que no se puede detallar información individual de manera que el Congreso diluye los datos en el conjunto de la actividad de los diputados. Es decir, Marlaska se pasa por el forro los datos de Indra. En el Congreso se pasan por el mismo lugar los gastos de la presidenta. ¿Pero esto qué es? ¿Y Yolanda Díaz? Que se ha preguntado un montón de veces. Ah, bueno, se lo pasa todo por el arco del triunfo. A ver, si es que hay cosas, yo creo que hay cosas que podemos entender todos. A ver, María José, a lo mejor Carlos no sabe de estas cosas, pero tú ves a Yolanda Díaz. Todos los días tiene un modelito diferente. Ellos no saben, pero nosotras sí. ¿Tuviste fotografías de los estilismos, de los outfits de Yolanda Díaz, antes de que le pagáramos la pasta que le pagamos y que haga todas las cosillas que tendrá que hacer? Bueno, que muy bien que mejore, ¿no? No, no, que precioso, sí, sí. Pero esto es una pasta, sí. Pero todos los días un modelito. Bueno, pues por lo menos yo creo que si uno es ministro o es un cargo público y tienes una cuenta de gastos, que no sabemos tampoco cuál es, pues le preguntemos ¿cuál es los gastos protocolarios? Que se llaman así esas partidas, ¿no? De gastos protocolarios. ¿Cuánto se ha gastado esta señora en gastos protocolarios? Pues no lo sabemos. No, oye, además no lo dan porque no le da la gana. Porque no contestan. Pero claro, yo sí que me sorprendo que yo estoy en el Ayuntamiento de Madrid y veo a la señora Maroto como pregunta, como pregunta cosas que, ojo, que pueden estar bien, ¿eh? Que le pregunta al señor alcalde, Almeida, le pregunta o hacía consulta sobre Begoña Villacís porque estuvo en la anterior corporación. Quiere decir que estamos hablando de gente que sí que sabe lo que tiene que preguntar y sí que sabe lo que tiene que hacer. Y sin embargo, cuando les toca a ellos deciden que no hay transparencia, que ellos pueden hacer lo que les dé la gana cuando les dé la gana. Hombre, es que a mí esto me parece un insulto. Los investigadores, señoras y señores del caso Pegasus, no descartan acceder al contenido espiado del móvil de Pedro Sánchez. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Como siempre, un placer estar en su programa. Bienvenido, querido, a este tu programa. Bueno, muchas esperanzas están puestos en el asunto Pegasus, aunque, en fin, cada vez vemos que las cosas son más complicadas. Pero, en fin, no se descarta acceder al contenido espiado del teléfono donde verdaderamente no podemos imaginar qué información tiene Marruecos de él para que Mohamed VI tenga como siervo al presidente del Gobierno español. Efectivamente, María José, es un asunto muy complejo, pero que hay ciertas esperanzas después de las últimas noticias. Como ya sabemos, pues en el mes de abril se reabrió el caso por parte de José Luis Calama, que es el magistrado titular del Juzgado Central número 4, de Institución número 4 de la Audiencia Nacional. Evidentemente, el Gobierno hizo todo lo posible para que ese caso se cerrara. De hecho, así sucedió, puesto que se cerró. Pero este asunto no lo controla el Gobierno, porque en función a instancias judiciales francesas y en virtud de una euroorden, pues se ha enviado información a la Audiencia Nacional para que siga investigando este caso. Por eso decía al principio de mi intervención que se reabrió el caso en abril de 2024. ¿Y por qué digo que hay ciertas esperanzas? Pues por eso, precisamente, porque el Gobierno no controla el asunto Pegasus. Es un asunto internacional y, de momento, el juez es Israel. La clave de todo, María José, si me permites, es lo siguiente. Sánchez, el Gobierno de España se ha posicionado desde prácticamente el inicio de la legislatura, desde que tomó el poder, desde que asaltó el poder, permítase decirlo así de esta manera, desde que asaltó el poder a través de una moción de censura, pues se posicionó con el grupo de Puebla, que son las dictaduras, narcodictaduras de ultraizquierda comunistas de Sudamérica, y también con el eje del mal, que es el eje Rusia, China y Teherán. Es decir, Irán. Irán es el máximo enemigo de Israel. De hecho, financia Hamas, un grupo islamista, terrorista, causante del actual conflicto que está sucediendo en Israel. Por tanto, este es el motivo principal por el cual es posible que ahora Israel pueda desvelar toda esta información que, según las noticias, según los medios de comunicación, pues existen posibilidades de que estos datos espiados en el móvil de Sánchez y espiados a los móviles de tres ministros, el ministro del Interior, la ministra de Defensa y el ministro de Agricultura, pues estos datos robados aparezcan en una plataforma, en un servidor que conserva esta empresa, la empresa NSO, que es la titular, la que creó Pegasus. Es una empresa israelí que está al servicio del Estado israelí, por supuesto. Por tanto, Israel puede hacer caer a Sánchez. Recordemos, María José, que la semana que viene Sánchez tiene pensado, si nadie lo remedia, pues declarar oficialmente el Estado de Palestina. Esto puede ser un punto de partida para que Israel active, pues, esta situación. Es decir, a través de Francia... A ver si es verdad. A ver si es verdad. Apoyado en el reconocimiento de Palestina por tres mataos. Es posible que así sea, porque evidentemente Sánchez está haciendo todo lo posible por posicionarse en contra de Israel, por ser el líder del huoquismo islámico y, por supuesto, ya vimos cómo el líder de Hamas, tras el conflicto inicial de Gaza, pues le felicitó a Sánchez por posicionarse en contra de Israel y por propagar internacionalmente la creación de un Estado palestino. Por tanto, Sánchez, el gobierno español, no España, sino el gobierno español, ahora mismo es uno de los principales enemigos de Israel. Y aprovechando esta euroorden que viene de instancias judiciales francesas, pues, evidentemente, la Audiencia Nacional puede retomar todas estas comisiones robatorias que se paralizaron, porque se cerró el caso, se paralizaron y ahora se pueden reabrir. Estas comisiones robatorias, sobre todo una, consisten en que el juez Calama, pues, podría ir a Israel a visitar la empresa NSO, la creadora de Pegasus, y en esta visita, pues, evidentemente, podría conocer todas las informaciones que esconde el móvil de Sánchez. Tenemos que tener en cuenta que el gobierno va a hacer todo lo posible por tapar este asunto, pero, repito, no lo controla. Hay un informe que está solicitado por la Audiencia Nacional al CNI, es un informe pericial. Tras este informe pericial, Francia se ha comprometido a enviarnos nuevas informaciones. Evidentemente, el gobierno va a hacer todo lo posible para que este informe no salga adelante, presionando al CNI. Pero, aun así, Francia va a seguir investigando, porque, recordemos, que en Francia también se han robado datos de móviles, de políticos importantes, de periodistas, de abogados, etcétera, etcétera. Por tanto, Francia tiene un interés especial en que este asunto se resuelva. Y, por último, María José, este es un asunto vital, puesto que se demuestra que Sánchez, en virtud de estos datos robados en su móvil, ha atendido las peticiones de una potencia extranjera y, evidentemente, ha favorecido los intereses de esta potencia extranjera. Me refiero a Marruecos como principal sospechoso de este espionaje, aunque no se ha probado. Si Sánchez decía que ha permitido que esta potencia extranjera, pues, evidentemente, los intereses de Marruecos estén por encima de los intereses de España, en virtud de estos datos robados, para que nadie sepa, ocultando estos datos, para que nadie sepa qué esconde este móvil, pues, evidentemente, Sánchez tendría que estar procesado, tendría que ser procesado por delito de alta traición, contemplado en el artículo 584 del Código Penal y, evidentemente, y de igual manera, por delito de traición contra la seguridad del Estado, contemplado en el artículo 102 de nuestra Constitución española. Por tanto, y ya, bueno, termino diciendo lo siguiente ya, María José. Sí, muy rápido ya, por favor. Estamos fuera de tiempo. Muy brevemente, es importante. Recordemos que a partir del conocimiento del robo, entre comillas, de los datos del móvil de Sánchez, pues, evidentemente, aparecieron todas las concesiones que se hicieron a Marruecos. Recordemos que no sabemos si en Marruecos el autor de este chantaje y de este robo de datos de móviles, pero todo parece indicar que podría ser así, presuntamente. Recordemos que a partir de ese momento, decía, que empezaron las concesiones del Sáhara, del gas de Argelia, que nos perjudicó tanto, la inmigración sin control, el narcotráfico al que se deja campar a sus anchas y, por supuesto, los productos agrícolas que llegan a España, aunque esto es competencia de la Comunidad Europea, pero que llegan a España, pues, evidentemente, sin las mínimas garantías. María José. Muchas gracias, Lucio. Te envío un abrazo enorme. Un saludo. Muchísimas gracias, María José. Buenas noches. Apenas unos segundos antes de cambiar de bloque. Pues, bueno, yo, a mí me encantaría que saliera, que pasó, ¿no? Pero tampoco tengo muchas esperanzas, entre otras cosas, porque Marruecos salió de... Yo la escucho todo rojo. Discrepo muchísimo. Se ha hablado del eje del mar, que es ridículo. El gobierno de Sánchez no apoya a Rusia, sino que ha apoyado las sanciones a Rusia. No apoya a Irán, que apoya un bloqueo a Irán expresamente. Se ha relacionado Irán con Hamas y se ha hecho el totum revolutum absurdo de siempre. Pero sí es verdad que el posicionamiento de Sánchez en favor de un posible reconocimiento de Palestina es lo que anidaría en el seno de la empresa israelí de la que hablaba contra Tulio para que pudiera dar a conocer lo que esos móviles tienen de Sánchez. Ojalá, sea por el motivo que fuere, trascendieran y se supiera de verdad por qué tiene esa sumisión y ese vasallaje tan miserable Sánchez hacia Marruecos, que parece entenamente incomprensible. Vamos a hacer un altito en el camino. Recuperamos enseguida. Permítenme que les dé un buen consejo especialmente a todas aquellas personas que sufran de artrosis en las manos. Es un mensaje para ellos muy especial, pero también para aquellas personas que tienen familiares y que tienen personas queridas con esta patología. Mire, existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Los analgésicos, los antiinflamatorios, los controprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina o la fisioterapia, esto entre otros. Pero es que ahora surge otro que es muy eficaz y sobre todo es muchísimo más cómodo. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración, calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Los beneficios están demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Y luego además es que es muy fácil. Se ponen los guantes, aprietan el botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted tranquilamente descansa o realiza cualquier actividad más o menos que sea ligera. Pero vamos, no tiene por qué estar en reposo. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Es como estar de otra manera en el mundo. Llama al 900, 730, 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Regresamos enseguida. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas. Lazos que nos unen. Lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas 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 aé